Yo quiero saber qué pasa, qué pasa con la embajada ¿Qué estará pasando adentro, en el alma de mi tierra? Uno dice que son buenos, otro dice que son mal ¿Qué estará pasando en el alma de mi tierra? ¡Qué buen sabor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la embajada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la embajada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Chabraso Yo quiero saber qué pasa, qué pasa con la embajada ¿Qué estará pasando adentro? ¿Qué estará pasando afuera? Uno dice que son buey, otro dice que son mal ¿Qué estará pasando en el alma de mi tierra? Dinastía Luna ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la embajada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.